La nueva propuesta plasmada en el borrador de la nueva constitución reduce la libertad personal y aumenta el poder del Estado. Así se refirió el medio internacional The Wall Street Journal al proceso al que se enfrenta hoy nuestro país. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. ¿Por qué este domingo fue publicada una nota en el renombrado medio internacional dedicado exclusivamente a hacer un análisis de las propuestas de nueva constitución que se encuentra plasmada en el borrador que incluye 499 normas? En el análisis, la columnista Mary O'Grady, especializada en temática latinoamericana, explica entre otros que este borrador de nueva constitución elimina la certeza de la elección personal, incluso una atención médica, pensiones y educación, debilita los derechos de propiedad, aumenta el papel del Estado en la economía y aleja al país de la democracia representativa y lo acerca a las normas de la mafia. Además, hace referencia a que la eventual aprobación del texto estaría lejos de ser seguro, considerando que según expresan las encuestas, estas indican que el sentimiento público es a rechazar el proyecto de constitución y que ha aumentado desde finales de marzo de este año. Esto en referencia a la encuesta CADEM, lo que da esperanza a los amantes de la libertad y a un número no pequeño de moderados de centro izquierda de que Chile aún puede retirarse del suicidio nacional que implica el documento. A modo de comparación, se destaca la constitución de los Estados Unidos, la que ha tenido éxito en gran parte porque restringe el poder del gobierno. Por el contrario, convertir una constitución en una lista de lavandería de derechos promete garantizar esos derechos al empoderar al Estado. Eso es un boleto a la pobreza y la tiranía, explica ella. Para Grady, la ambigüedad del borrador muy probablemente no es un accidente, ya que permitirá que la legislatura unicameral decida qué es lo que sucede con el ahorro privado, además de otras libertades individuales. Para finalizar la columna, señala, buena suerte dirigiendo a un país con reglas como esa. Esta fue una nueva entrega al Baquedano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales. Gracias por ver el video.